¿Está bien? Listo. Vamos a la iniciación. Bien. Buenos días compañeras regidoras, integrantes de la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales. Gracias por asistir a esta 25ª sesión ordinaria, una que se regresará en esta sala de prensa de este Palacio Municipal de Tonolau, Jalisco, siendo las 12 horas o 15 minutos del día 20 de octubre de 2023. De conformidad a los artículos 57, 58, 59, 74 y demás artículos de saludamiento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonolau, Jalisco, damos inicio. En cumplimiento del primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría de Técnico nombre y lista de asistencia. Como lo indica regidor presidente, me voy a permitir nombrar lista de asistencia. Regidor presidente de la Comisión, Francisco Javier Reyes Ruiz. Presente. Regidora vocal, licenciada Celia Guadalupe Serrano Villagón. Presente. Regidora vocal, licenciada Karen Yesenia Davos Hernández. Presente. Regidora vocal, Rocío Acosta Serrano. Presente. A esta regiduría nos llegó un oficio de número 383 de junio del 2023. Lo envió a la regidora Rocío Acosta, pidiendo que se justifique su inasistencia, ya que con anterioridad agendó un evento y no le fue posible asistir. Bien, pide a los integrantes de esta comisión pronunciarse a favor, levantando su mano. Tranquilo, le informo que se aprueba la justificación de la regidora Rocío Acosta Serrano. Antes de continuar, les quiero dar una disculpa por la suspensión de la sesión que tenemos programada el día 18, porque no teníamos soporte para dar algo informativo, tocante y actualizado. No teníamos el soporte, apenas acaba de llegar y lo organizamos. Por ese motivo les pido una disculpa. No me gusta cancelar, no va a que cancelar, ¿eh? Sí. Gracias. Regidor, le informo que se encuentra la mayoría de los regidores integrantes de la comisión. Gracias. En consecuencia del cumplimiento del supuesto con el artículo 60 del reglamento por el funcionamiento interno de sesiones del Parlamento Constitucional de la Comisión de la Calista, se declara la existencia de curvo legal para sesionar y se declaran todos los recuerdos de ellos que mandan, siendo las 12 horas con 18 minutos del viernes 20 de octubre del año 2023, agradeciendo la asistencia de mis compañeras, regidoras. En consecuencia, el solicito secretario y técnica continúa con el orden del día. Como lo tenía la victoria. Pasando al segundo punto del orden del día, que se refiere a la lectura y en su caso aprobación del orden del día, siendo el siguiente. Punto número 1. Esta resistencia, declaración de acuerdo legal. Punto número 2. Lectura del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3. Lectura y en su caso aprobación de acta de la sesión anterior. Punto número 4. Propuesta de dictámenes. Punto número 5. Informe de firmes recibidos. Punto número 6. Asuntos varios. Y punto número 7. Señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Gracias secretario. Se somete a su consideración regidora del orden del día y en votación económica se les pregunta a ustedes si es de aprobación. Regidor, informo que el orden del día es aprobado por mayoría. Y pasando al tercer punto del orden del día, que se refiere a la lectura y en su caso aprobación del acta de sesión anterior, de fecha 12 de septiembre del año 2020. Gracias secretario. Se somete a su consideración regidora que se omita la lectura del acta de la sesión anterior, así como a lo que se apruebe el contenido de la minuta de la sesión ordinaria celebrada el día 12 de septiembre del año 2013, en razón que se les hizo ofregar a sus correos electrónicos mismas para su revisión, por lo que somete a su consideración y en votación se apruebe su contenido. Regidor, le informo que ha sido aprobado por mayoría la objeción de la lectura de la minuta, así como el contenido de la minuta de la sesión ordinaria celebrada el día 12 de septiembre del año 2013. Secretario, solicito usted que continúe con el orden del día de la presente sesión. Como lo indica el regidor, pasando al cuarto punto del orden del día, que se refiere a la propuesta de dictamen desde el número 465 y 785, se informa que fueron resueltos por la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales, ya que era coordinadora de los trabajos, y enviaron un oficio para su adhesión como comisión adyugante y se compartió vía correo electrónico en tiempo y forma para su revisión, teniendo como puntos de acuerdos municipales y clientes. Acuerdo 485, lo suscribe a la regidora Marta Ares Bendi y la Comisión de Comisión Público que en su comisión de acuerdo 8 de septiembre lo aprueba con el siguiente punto de acuerdo único. Se aprueba el acuerdo número 465 de fecha 24 de noviembre del año 2022. En consecuencia, gírese las instrucciones, tanto al Director General de Servicios Públicos Municipales como al Director General de Obras Públicas Municipales, para que de acuerdo con las capacidades de infraestructura municipal, realicen la rehabilitación de la calle Mirador y sus padres de drenaje en la colonia Romas del Salate de Tondalajaliza. Y de igual manera se autoriza al Presidente Municipal, Secretaría General y Síndico de este ayuntamiento para suscribir la documentación inherente al presente dictado. Acuerdo 785, lo suscribe el regidor Javier Reyes Luis, y se aprueba con un único, que dice, se aprueba el acuerdo 785 de fecha 27 de julio del año 2023. En consecuencia, gírese las instrucciones tanto al Director General de Servicios Públicos Municipales como al Director General de Obras Públicas Municipales, para que de acuerdo con las capacidades de infraestructura municipal, realicen el reencapetamiento de las calles Valle de los Cibasoles, Valle de las Cugambillas, Valle de las Azaleas, Valle de los Claveles, Valle de los Crisantemos y Valle de los Tulipanes, así como la colocación de toques en las calles Allende y Valle de los Nardos, y la reparación del circuito de cuatro lámparas ubicadas en el centro del parque, todo esto en el fraccionamiento Valle del Sol. Y de igual manera, se autoriza al Presidente Municipal, Secretaría General y Síndico de este Ayuntamiento, para que suscriban la documentación inherente al Presidente de Valle. Regidoras, en este momento queda alerta la discusión con la aprobación de los presentes dictámenes. ¿Algún de ustedes quiere hacer alguna observación? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces solicita el informe económico de su aprobación manifestándose levantando su mano. Regidor, te informo que los dictámenes de acuerdo 465 y 785 son aprobados por unanimidad de los presentes. Continuó con el quinto punto del orden del día para dar cuenta de los turnos recibidos a esta comisión. Se recibió a esta comisión únicamente un turno de la Secretaría General de la sesión celebrada en 10 de septiembre, mismo que lo suscribió el vertidor Osvaldo Bañales y llegó con el número 859, mismo que llegó compartido el programa electrónico para su revisión. Asimismo, también les informamos que por parte de Obras Públicas, por la Dirección General de Obras Públicas, se recibieron tres soportes técnicos, uno de ellos respecto al Acuerdo 603, mismo que lo suscribe la regidora Ana Priscila González, donde solicita que se incluya al Plan Anual de Obras Públicas los proyectos para rehabilitar y recuperar dos vialidades de la colonia Las Ganjoas. Estas vialidades son la calle Juan Lías Covarrubias y José Guadalupe 1. Y al respecto, el director contesta, al respecto al informo que se realizó por parte del personal técnico de esta Dirección General de Obras Públicas, la visita de inspección técnica y verificación física de la infraestructura existente de redes de drenaje sanitario y agua potable correspondiente a la calle Juan Lías Covarrubias, entre la calle Basilo Banillo y la calle Las Ganjoas, así como la calle José Guadalupe 1 y la colonia Las Ganjoas. Derivado de esta, se hace de su conocimiento lo que se mostró referente a la calle Juan Díaz Covarrubias, la cual cuenta con red de drenaje sanitario de 10 pulgadas de diámetro y en cuanto a la red de agua potable, existe una red de abastecimiento de 8 pulgadas de diámetro y una red de 26, solo que no hay una red alterna para dotar del servicio a los vecinos que ya están establecidos en ese trayecto de calle, por lo que se abastecen por medio de maneras provisionales en lo que respecta a la calle. Si se encuentra en el PES 1, solo se localizó una red de drenaje sanitario de 10 pulgadas de diámetro. Y descarga este en el plantel CECI-TEGA. ¿Sí? Esa manera de información. ¿Otro comentario? ¿Sí? Nada más felicitan que si se encuentra ya recepcionado y regularizado la voz, porque si no está por temas de auditoría no podemos ejercer la voz. Exactamente. Así es, en ese sentido. Y de todas maneras, lo que está solicitando es improcedente aparte de eso, regidora, porque lo que solicita la red de agua no está correctamente exacta. ¿Por qué? Y el que no tiene dos kilómetros ya está... No está debidamente instalado. Así es. Así es, entonces, de una forma y de otra nada más está difícil. Para la próxima, pues, desecharlo. Nomás tenemos el conocimiento para que la próxima vez sea más fácil y todo. ¿Sí? Sí. Incluso en este vamos a elaborar el proyecto de dictamen donde pues sí sale el desecho, ya que ella solicita que sea un empedrado en piedra ahogada, pero pues sale improcedente debido también al dictamen técnico de obras públicas, donde dice pues que tiene que suceder y salir de la red. Así es, la red de drenaje, por lo tanto, sale improcedente. Y en este mismo sentido nos llegó apenas uno en el mes de agosto, lo suscribe la regidora Marta y pide exactamente la misma calle, pues está en el mismo sentido que este. Bueno, lo que pasa es que yo considero que no hay que ir de reunión en reunión engañando a la gente. Hay que hablarle a la gente lo que sí se puede porque luego es contra otro docente. La gente sí está pidiendo la piedra ahogada, pero primero hay que tener el tema de organización. Tenemos que trabajar con el tema de las redes de drenaje y las redes sanitarias. Y si no podemos, no podemos aventar asfalto ni nada encima de esas calles si no tenemos, no nos ha trabajado. Obviamente, si hay que trabajar con la colonia y hay que empezar con los temas para poderla incorporar a cada uno de los servicios, pero no prometiendo algo que no hay que hacer. Yo creo que también lo ideal sería que como regidor y regidor, pues tu responsabilidad es trabajar las iniciativas, ¿no? Evidentemente. Ah, primero que haces, mandas un oficio a planeación para ver en qué está tu encuentro, el procedimiento, la calle y posterior a eso, pues ya metes la iniciativa teniendo un antecedente y un soporte técnico de lo que estás metiendo a cabinto, si no, pues yo creo que no sirve de nada. Es doble chamo para la comisión y la gente cree que a veces no es, este, que la iniciativa no pasa a nosotros. Exacto, no es por eso. Es que coincido con ustedes en el sentido que todavía va a ser reglamento, pero salimos previamente a los tiempos que se resignan y hay gente que por, este, si yo gestiono, pero no me hacen caso a estas cosas. Entonces, pero es engañar a la gente y no va, y cada vez nos hace trabajar doble, porque esas calles van aproximadamente como cuatro o cinco veces que los locales se salen, que no son grandes, ¿sí? Aparte, es importantísimo darles, dice la regidora, su estatus. Sí, pues ver, acá hay que hacer todo. Hemos tenido mesas de trabajo necesarias y hemos acordado eso, que es incrocedente. No sé por qué sigue manejando y manejando y manejando. No, pero es que nos hace bien como que no tenemos voluntad. Exactamente, que nosotros lo rechazamos. Entonces, yo creo, regidora, eso hay que expresar, ¿no? Tendremos un pleno o ánimo acertado. Es perder el tiempo, ¿sí? Tiempo y esfuerzo, porque a veces hay otras cosas importantes, que si son procedentes y hay en primer momento... O sea, sobre todo si se quiere trabajar por resolver las problemáticas de la colonia, pues es un proyecto integral. No es nada más este, proponer una iniciativa de una calle y si no, este, incorporar a la colonia, trabajar con el tema de regularización, buscarla, que se incorpore también al SIAPA. O sea, es un proyecto completo, no es únicamente nada más este. También nos llegó respuesta para el acuerdo 653, mismo que nos suscribe la regidora Karen diseñada a los Hernández en la sesión del 27 de abril del año 2023, donde solicita el proyecto de rehabilitación para la calle Camino al Molino de la colonia Alameda. Al respecto, nos responde el arquitecto Mario, respecto al informo que se realizó por parte del personal técnico de esta Dirección General de Obras Públicas, la visita de inspección técnica y administración física de la infraestructura existente de radioedrenaje sanitario y ojo total recorrido a la calle Camino al Molino, entre la calle Zapotlán del Rey y calle Endador-Gardeña, en la colonia Alameda de Saladita. Derivado de esta, se hace de su conocimiento lo que se constató referente a las calles antes mencionadas, la cual cuenta con red de drenaje sanitario de concreto simple de 10 pulgadas de diámetro, operando en perfectas condiciones. Asimismo, hago de su conocimiento que al momento de realizar el proyecto para pisos, se tendrá que valorar si se requiere hacer la sustitución por uno de 10 pulgadas de diámetro, a serie 25, y para la red de agua potable se deberá realizar la construcción de cajas de válvulas para su control, ya que al momento de la visita no se controla ninguna. En este, pues va a salir aprobado, ya que usted manifiesta que se haga la obra conveniente y él manifiesta eso, que sí es viable, pero que se necesita hacerlo de las cartas. Y por último, llegó la respuesta también al acuerdo 687, que tiene por objeto la rehabilitación de la calle Tepatitlán en la colonia Jalisco, en Tonalá, Jalisco. Este lo suscribe la regidora Marta Lizmendi-Jomona y responde el director de obras públicas, que se realizó por parte del personal técnico de esta Dirección General de Obras Públicas la visita de inspección técnica y verificación física de la infraestructura existente de la red de drenaje sanitario y agua potable correspondiente a la calle Tepatitlán, entre la calle Zacopa y la calle Ayutlán, en la colonia Jalisco. Derivado de esta, se hace de su conocimiento a lo que se constató referente a las calles antes mencionadas, la cual cuentan con red de drenaje sanitario igual de 10 pulgadas de diámetro, en buenas condiciones, en cuanto a la red de agua potable cuentan con una red de 4 pulgadas de diámetro, en buen estado, por lo que no hay ningún inconveniente para realizar la obra de mejoramiento de piso. ¿Alguna observación? ¿Alguna observación? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Ok? Continúe por favor. ¿Sexto? ¿Pasando al sexto punto del orden del día que es asuntos varios? ¿Sí? Si alguno de ustedes desea hacer el uso de la voz en este punto relacionado con asuntos varios, en la presente sesión. Está abierto. Bueno, yo si quiero hacerles conocimiento de un asunto de varios que tengo, es en relación a la instalación de un domo que se llevó a cabo la semana pasada en el traccionamiento Colinas de Torrala, esta petición la solicitó el síndico Nicolás Maestro, es la instalación del domo 45, ¿sí? De la red de domos que se están haciendo. Para su conocimiento se llevó a cabo. Este solicitó en Cuecha el 27 de octubre de 2022 y se dio respuesta casi casi un año por la resolución de trabajo que hay, que debería ser realizada para que tengan conocimiento de que si estamos, este, y le aprobó el mayo la comisión de obras para llevar al efecto y al que se llevó, ¿sí? Para su conocimiento. Bien, pues el último tiene que tener que informarles. ¿Algún comentario? ¿No? Quiero comentarles algo muy importante. que esta iniciativa la realizó Nicolás Maestro Landeros y no sé que por falta de información o no hay que irse, pues hizo presencia esta dulce, así, quizás por su zona de trabajo y a Nico no se le informó la forma de platicar con él para que no tengamos los entendidos. Sí, igual si me permite decirle, bueno, por ahí nosotros tuvimos una, yo tengo el aserjamiento directo con la mesa directiva, en este caso es Omar y Nayeli, ¿no?, del fraccionamiento y también con la mesa directiva de la escuela. Sí nos sorprendió mucho porque por ahí nosotros también estuvimos empujando, el síntico metió la iniciativa y yo tengo algunos oficios que también metimos educación por parte también de la regiduría junto con las firmas de las mesas directivas. Entonces, creo que al momento que se entregue el domo, a mí sí me sorprendió muchísimo pues porque digo, bueno, igual este, creo que como regidores pues nos, nos, ahora sí que nos proyecta estar en todo el municipio, ¿no?, al final de cuentas, pero evidentemente hay zonas que están más trabajadas por algunos regidores y que de repente uno respeta y que sabes que pues son líderes de algunos regidores, ¿no? A mí me sorprendió muchísimo ver a la regidora Dulce porque yo también dije, esa iniciativa ella no la propuso, al final de cuentas, la directora sabía que el que subió la iniciativa había sido el síndico, evidentemente sabe que pues se dictaminó la comisión de obras públicas, pero sí creo que hay una falta de información al respecto, entonces sería importante que lo consideramos en futuras ocasiones. Claro, esta información fue de comunicación social, porque eso es lo que hacen, la organización, yo al principio, creíamos que era Priscila, porque tiene un año o casi un año y siempre se te empapela, pues nomás que, pues, yo tomé la decisión de invitarla a, cuando se le haga esa aclaración y darles una disculpa a las personas que, lo importante es que se hizo una disculpa a las personas que se hizo, pero no hay que comunicarle a, ahora sí quiere comunicación social y educación pública, este, cómo se están subiendo las peticiones y las cuestiones, porque a mí me invitaron a hacer la inauguración de un domo en Alamedas de Saladita, y ahora sí que yo iba de pasada, ¿no? Y ya siempre me hablaron y me dijeron, oye, ¿dónde andas? Muy para la oficina, y se vende porque vamos a entregar un domo, y, pues, este, llegamos por la atención, pero de verdad, este, creo que los chicos a veces no tienen conocimiento, y sería bueno que, este, la relación de la, la misma comisión, la relación de los dos, quien haga la propuesta, es solo el conocimiento de relaciones públicas. Voy a hablar de las relaciones, en ese sentido, para tener un orden, y no, este, a veces son cosas que parecen buenas y se hacen malas, ¿sí? O sea, decimos, tienes ganador, ¿no? Saben que estamos abiertos a esto, es un, un instrumento de apertura, más que recibiendo confusiones como ahorita, yo no podía suspender esta sesión, y me estaban invitando a la inauguración de las letras en el Rosario, pero ya me dio pena suspender otra vez, y, pues, a ver cómo me va, pero, pues, en el primero de esto, creo, es importante, y era importante la información, y a ver que hay cosas muy sustantivas que les digo la información que ya, sobre todo este era casi un año, quizá por ese tiempo hubo la confusión, ¿verdad? Pues, yo, de manera personal, les doy una disputa, que no está dentro de mis funciones, eso, ¿no? Las invitaciones las hacen otras personas, pero, de todas maneras, van a tomar las explicaciones y hablar con comunicación, que se comuniquen cuando vaya a poder, para ir, también, como siguiente. Está bien. ¿Sí? Sí. Bien, ese día se va a realizar, realmente, como las 10 de la noche, a las 11. Sí. Sí, eso va a ser. Entonces, esa es la información que yo tenía. Está bien, gracias. Así mismo, le informo que ha sido agotado el sexto punto del orden del día, referente a asuntos varios, por lo que pasaríamos al séptimo y último punto del orden del día, que es el señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Gracias, secretaria. Para dar cumplimiento al séptimo punto establecido en el orden del día, deja abierta la fecha para los integrantes de la Comisión, sí, de la Comisión de Obras Públicas Permanentes en este municipio. Por lo anterior, damos por clasurada la 25ª sesión ordinaria de la Comisión, siendo las 11.45 minutos de este viernes 20 de octubre de 2023. Gracias por su asistencia.